El que nunca me servía Mi cariño para mí es indiferente Y aún, sin embargo, te quiero todavía Porque no puedo llevarte de mi mente El otro amor que ha de traer la calma Quiero encontrar, encontrar ese sabor Oye, quiero encontrar un consuelo para mi alma Para borrar mis contraradios y recorrer ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A la misma, a la mar! ¡A la misma, a la misma! ¡Gracias, gracias! ¡La Luisa, Máue! ¡La Luisa! ¡La Luisa! ¡Máue, no le toca a la Luisa! ¡Ahorita la tocamos, ahorita la tocamos! ¡Claro que sí, claro que sí, tiene razón! Todas las canciones para que se vaya contento el viejo. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!